Tierra Lejos No sabes cuánto echo de menos El ruido de mi pueblo y la caricia de este mar Cuando no estoy contigo yo te invento Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra Regreso a la cuna que me vio nacer Regreso a ese barrio que me vio correr Lo que fui, lo que soy, seré por mi isla bella He vuelto al refugio que calma el dolor Y huele el recuerdo del primer amor Lo que fui, lo que soy, seré por mi isla bella Lento Las marcas van contándome que el tiempo Es como un pasajero que se sube en tu vagón Y anuncia que la vida es un momento Dicen Los viejos de la esquina siempre dicen No importa lo que tengas Si al bajar de la estación Uno regresa siempre a sus raíces Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra Regreso a la cuna que me vio nacer Regreso a ese barrio que me vio correr Lo que fui, lo que soy, seré por mi isla bella De vuelta al refugio que calma el dolor Y huele el recuerdo del primer amor Lo que fui, lo que soy, seré por mi isla bella Lo que fui, lo que sí, seré por mi visto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video